Sigue el embate de la inflación. Comerciantes señalan que los precios de los ingredientes para los platillos tradicionales de Navidad registran un alza en sus precios. Autoridades informan sobre restricciones para la circulación de vehículos de transporte pesado durante los fines de semana de Navidad y Año Nuevo. FIACO anuncia que llevará a cabo monitoreos para evitar que los establecimientos educativos hagan cobros indebidos a los padres de familia de cara al inicio del ciclo escolar. Preocupa incremento de accidentes viales. En lo que va del año se han reportado 1.325 percances, 145 muertos y 900 heridos. Municipalidades gastan casi 90 mil quetzales en compra de canastas navideñas para sus colaboradores. La justificación es que esto permite incentivar el trabajo del personal. Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó este lunes el levantamiento inminente del título 42, una norma que permite expulsar a los migrantes en la frontera con México. ¿Cómo está? Buenas noches, nos da mucho gusto que a esta hora sintonice la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, iniciando la semana, iniciando las noticias y con el equipo completo, porque ya está Alberto Toro con nosotros. Bienvenido. Bueno, Luisa, buenas noches para ti, buenas noches para todos los televidentes de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, tal como lo mencionaba, hay mucha información, así que vamos a arrancar de inmediato. Así es, Alberto, si te parece, comenzamos esta emisión con una nota de la época, porque ya los guatemaltecos comienzan los preparativos para la cena navideña. Sin embargo, preocupa que los ingredientes de los platillos tradicionales registran un alza en sus precios. Este es el reporte de Fernando Cabrera. La carne de cerdo, el pollo y el pavo son alimentos que acostumbran los guatemaltecos para comer las fechas navideñas del 24 y 31 de diciembre. Los comerciantes, quienes lo venden, indicaron que han visto un incremento en esos precios. Lo que estamos viendo es que hace como unos dos meses o tres meses el precio estaba a 20 quetzales de la libra. En estos tres meses incrementó a 24 quetzales de la libra, entonces creo yo que sí fue bastante el incremento, pero estamos haciendo todo lo posible para que no suba más. Ahorita están demasiado caros, subieron de la semana pasada para esta fecha, muy alta el precio. Cuatro quetzales más a la libra de carne de cerdo, demasiado, ya no podemos comer rico. La venta de pavo está así un poquito baja, pero es por el precio porque el pavo se va entero, ¿verdad? Entonces, aproximadamente la libra de pavo ahorita oscila entre 24 a 28 libras. Depende del pavo también, un alrededor de 350, 450 por cada pavito. Néstor Gil agregó que durante estos últimos días la afluencia de personas ha sido baja en el área de carnicería del mercado central de la zona 1. Asumen que pudo haber sido por los partidos del Mundial de Qatar 2022, por lo que esperan un mayor movimiento previo al 24 de diciembre. Además, los consumidores y comerciantes han denunciado un alza en los precios de los productos para hacer los tamales, indicando que las verduras tuvieron un incremento en diciembre. Todo está caro, el tomate estaba bien barato, pero ahorita que compré hoy en la mañana está a 200 la caja, estaba a 110 y a 100, el chile igual a 190 la caja. La hoja lo compramos a 500, el 100, y no viene cabal, viene de 85, de 90, Manu. La de plátano igual, estamos pagando la maleta completa a 40. ¿A cómo lo podemos dar? Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Y hablando de precios, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, la DIACO se encuentra realizando diversos monitoreos en los mercados y centros comerciales por especulación de precios en productos de temporada como el tomate, manzanas o uvas, así como especias. Además, van en busca de ofertas o publicidad engañoso. Según autoridades de la DIACO, durante las fiestas de fin de año y por el pago del aguinaldo, los precios de los productos suelen incrementarse injustificadamente, por lo que piden denunciar al número 1544 cualquier incremento que parezca fuera de lugar, principalmente en productos usados para tamales o ponche. Bueno, es que la Navidad se acerca y los guatemaltecos ya saben cuál será el plato fuerte para la cena del próximo 24 de diciembre. Así es, salimos a las calles para conocer cuáles serán los platillos que se servirán en las mesas de nuestro país para la noche buena. Estamos a pocos días para el 24 de diciembre, una fecha que se acostumbra a comer comidas típicas como lo es el tamal, el pavo o la pierda de cerdo. Por lo tanto, realizamos un sandeo en el Mercado Central para conocer cómo están los precios y qué es lo que más consumen. Así como Edgar Valenzuela, muchos guatemaltecos acostumbran a hacer sus propios tamales para estas fechas. En el caso de Valenzuela, hacen un aproximado de 150 tamales para toda la familia. Me ayuda mi esposo y la nena y mi hija, ¿verdad? Más que todo para mover la masa, porque es lo más pesado. Y ahí estamos todos compartiendo, ahí más que todo mi hija y yo los hacemos. Y la señora que me ayuda en casa. ¿Cuántos tamales hacen ustedes para la fecha navideña? Ah, no son muchos, solo 25 para la familia. Gabriela Cano agregó que para hacer sus tamales colorados, hacen una inversión de 500 quetzales, algo que para ella es considerable para los 25 tamales que hace para su familia. Bueno, casi igual que el año pasado. Yo creo que se mantienen, como el año pasado yo no le he visto alza. Yo solo una vez al año hago tamales también. Pero sí, por lo menos las hojas, la señora me está diciendo que hacéis quetzales, igual las compré el año pasado. Para algunas personas, no solo consumen tamales para estas fechas, también disfrutan de un pavo horneado o la pierna de cerdo al horno. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Y como parte de la estrategia de vigilancia dentro del plan Sentinela, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, la Diaco, ha llevado a cabo 1.150 verificaciones en las gasolineras, expendios y envasadoras de gas licuado de petróleo y de gas propano, ubicados en los 22 departamentos del país. Ante ello, se han planteado 88 procedimientos sancionatorios y se han hecho 8 denuncias al Ministerio Público por especulación de precios, así como 523 expendios de gas. Las penalizaciones que reciben las gasolineras que incumplen con la ley son principalmente administrativas, aunque de no atacatarlas se aplicará una multa de entre 50.000 a 200.000 quetzales. Y el acuerdo restringe la circulación del transporte de carga pesada en todo el territorio nacional para Navidad y Año Nuevo. La restricción comienza el 24 de diciembre a las 12 horas, hasta las 12 horas del 26 de diciembre del 2022. También se aplicará la restricción del 31 de diciembre del 2022, a las 12 horas, hasta el 2 de enero del 2023 al mediodía. El mismo entra en vigor este 19 de diciembre y tiene una excepción para transporte de carga de productos o perecederos, combustibles, bebidas y alimentos, los cuales no necesitan permisos especiales para circular en el territorio nacional. Según las autoridades, la infracción a este acuerdo, que se establezca a través de los controles a aplicar en carreteras o por cualquier otro medio legal, podría acarrear una multa de hasta 500 quetzales. Bueno, y faltan pocos días para que los guatemaltecos se celebren la Navidad y algunas municipalidades se han sumado al listado de otras comunas que por la época han desembolsado miles de quetzales para la compra de canastas navideñas. Vea cuáles son. Se trata de las municipalidades de San Rafael Petzal en Huehuetenango y Santa Lucía, Utatlán, en Sololá, según los documentos de la adquisición del portal de Guatecompras. El pasado 14 de diciembre, la primera de estas comunas hizo la compra de 300 canastas navideñas por 89,700 quetzales. En noviembre pasado se dirigieron dos cartas al Consejo Municipal, una por parte del director de planificación, quien solicitó apoyo para 145 canastas por un convivio que se realizará este 21 de diciembre. Un segundo oficio fue dirigido al Consejo Municipal por parte de la Dirección Municipal de la Mujer para el apoyo presupuestario para 155 canastas navideñas y 155 cenas para un convivio con lideresas comunitarias. En cuanto a la municipalidad de Santa Lucía, Utatlán, pagó 89,650 quetzales por 550 canastas navideñas. El 1 de diciembre pasado, el alcalde municipal envió una carta al Consejo para solicitar la compra de las canastas bajo la justificación de que esto permite incentivar el trabajo del personal. Pese a que faltan cinco días para Nochebuena, la municipalidad de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, aún recibió este día las ofertas para comprar 190 canastas navideñas. En noviembre pasado, el sindicato de la comuna entregó un oficio al Consejo Municipal donde pide autorización de 90,000 quetzales para comprar canastas navideñas para concursos, así como para pagar el almuerzo de un convivio con trabajadores municipales, el cual se llevará a cabo el próximo 22 de diciembre. En tanto, la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla, que el mes pasado derogó más de 151,000 quetzales en piernas de cerdo y pavo, el 21 de diciembre recibirá ofertas para comprar 220 canastas navideñas, las cuales en su momento no pudo adquirir porque el oferente no cumplió los requisitos, pero ahora intentará nuevamente adjudicarlas bajo la justificación de que es un estímulo para sus colaboradores, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presenta... Mire, los padres de familia en medio de las compras de fin de año también se encuentran realizando los pagos del ciclo escolar 2023. Ante ello, la DIACO está pidiendo a padres que eviten pagar por aplicaciones digitales, ya que estas no están autorizadas. La DIACO ha comenzado a enfocarse en el ciclo escolar 2023 para evitar que los colegios realicen cobros indebidos. Aseguran que lo único autorizado por el Ministerio de Educación es el cobro de inscripción, pero no las plataformas digitales o algún otro tipo de cobros. El decreto 116.85 del Ministerio de Educación solo establece los cobros de inscripción y 10 cuotas de colegiatura, salvo tal vez algún plan fin de semana o americano que pudiera tener alguna modalidad de cobro diferente. Son las únicas dos situaciones que están autorizadas. Todo lo demás, los útiles escolares, el padre de familia los puede comprar en las editoriales que mejor le convenga por cuestión de precio, costo. Tampoco está... es una obligación de parte del establecimiento, el cobro de uso escolar. Son cuestiones voluntarias que si el padre de familia tiene la capacidad de hacerlo, pues lo puede hacer, pero no está obligado a hacerlo. De allí todo lo que sea temas de gastos de graduación, plataformas digitales a raíz de la pandemia o incluso el imponer la compra de algunos útiles o libros dentro de las instituciones no está autorizado. No está autorizado. Simplemente el que haya este tipo de ventas dentro de los instrumentos educativos, como repito, es para agilizar tal vez o acercar los útiles escolares a los padres de familia, pero lo pueden comprar donde mejor les convenga. Hay libros que ya traen incluida la plataforma y de ahí lo demás, según el Ministerio de Educación, no está permitido ese tipo de cobros. En el 2022 se recibieron al menos 150 denuncias de establecimientos que realizaron cobros indebidos o obligan a padres a la compra de los útiles dentro del propio establecimiento. Con imágenes de Roberto López, reportó Andrea Domínguez. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presentó Vamos a cambiar de tema porque una serie de hechos de tránsito se registraron en los últimos dos días en el departamento de Zacapa, los cuales cobraron la vida de dos hombres y le provocaron amputación de piernas a un herido. Uno de los hechos se registró la madrugada del domingo en la aldea El Jute, en Osumatlán, en donde un motorista, tras perder el control de la motocicleta, impactó contra una estructura de concreto. Esta persona fue identificada como Noel Fajardo Ramírez. Mientras que ayer por la noche, Santos Armando Morales Portillo, de 33 años, sufrió amputación de ambas piernas tras ser arrollado por el conductor de un transporte pesado en el kilómetro 143 de la ruta al Atlántico. Según indicó un familiar, Santos Morales había viajado a la aldea La Palma, Río Hondo, a visitar a una hermana. Al momento de retornar, bajar del autobús y cruzar la carretera para encontrarse con su primo, que no llevaría a casa el tráiler, lo atropelló. Este lunes, a tres kilómetros del percance de anoche, es decir, en el kilómetro 140, un vehículo fue a empotrarse a un poste. En este hecho, resultó herido el joven Darwin Sosa, de 19 años, y quedó fallecido Manuel Adolfo Jordán Barrera, de 32, ambos se dirigían al municipio de Río Hondo para comprar material de vidriería. Mire, siempre en relación a este tema, los accidentes de tránsito en carreteras del país se han incrementado en diciembre, y una de las principales causas se debe al exceso de velocidad, según ha revelado Provial, que pide respetar los límites de velocidad. En lo que va del año, se han reportado 1.325 accidentes de tránsito, dejando 145 muertos y 900 heridos. En las primeras dos semanas de diciembre, ya se contabilizan nueve fallecidos, algo que preocupa a las autoridades de Provial. En el mes de diciembre, ya hemos contabilizado 60 percances viales, nueve fallecidos y 21 heridos. Reduciéndolo al último fin de semana, atendimos con nuestras unidades y brigadas en carretera un total de 13 percances viales, que dejaron cuatro personas fallecidas y una persona herida. Una de las principales causas de los accidentes en las carreteras es el exceso de velocidad, donde la gran mayoría de responsables también son pilotos del transporte pesado. Ahora se han realizado ya 173 sanciones por diferentes faltas, dentro de estas, por la no portación de licencia y por hablar por celular. Las rutas con más percances viales, cuando se habla de tipo de vehículo, estamos hablando que en la ruta al Atlántico, sea Nueve Norte, y la ruta al Pacífico, la sea Nueve Sur, el vehículo más recurrente en percances viales es el transporte pesado. De hecho, se han hecho operativos directamente para el transporte pesado, en las diferentes básculas, se va a intensificar estos operativos de verificación de pesos y dimensiones, porque esto es lo que genera los percances viales. Cuando hablamos de vehículos, de otro tipo de vehículo, la ruta interamericana ha reflejado hechos de tránsito de buses, gracias a Dios en este año han sido mínimos, pero también en otras carreteras, los vehículos particulares son los que se han visto involucrados. Se prevé que las siguientes semanas los accidentes se puedan incrementar, debido a que muchas personas manejan en estado de ebriedad. Con imágenes de Roberto López, reportó Andrea Domínguez. Y un agente de la Policía Municipal de Tránsito de Chimaltenango, falleció luego de ser atropellado por el piloto de una motocicleta, que conducía en estado de ebriedad. Los médicos del Hospital Nacional están preocupados, o por las cifras alarmantes de accidentes de tránsito. Amigos y familiares, le dieron el último adiós a la gente de la Policía de Tránsito, José Luis Arevalo Román, quien el viernes último fue atropellado junto a otras tres personas, mientras se regulaba el tránsito en el kilómetro 55 de la ruta interamericana. El agente era padre de dos niñas y tenía 14 años de laborar en la institución. Los percances viales provocados por conductores bajo los efectos de licor han aumentado en estos últimos dos meses. Según los bomberos municipales departamentales del Tejar, han cubierto 75 emergencias, mientras que los bomberos de la 21 Compañía de Chimaltenango reportan 80 percances. Los médicos del Hospital Nacional de Chimaltenango informan que el área de encamamiento de hombres está a punto del colapso, por lo que hacen un llamado a la conciencia de los conductores, hace que si beben, que no manejen con efectos de alcohol. Por supuesto, según los socorristas, el mayor número de accidentes son ocasionados por motoristas, que muchas veces se conducen en estado de ebriedad. Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento del señor Miguel Ángel Toxitalán, padre de nuestro compañero, periodista y corresponsal de prensa libre y guatevisión en Quetzaltenango, Maynor Tox. Presentamos además nuestras más sentidas condolencias a su familia por tan irreparable pérdida, y rogamos a Dios nuestro señor les conceda paz y consuelo en estos momentos de dolor. Sus restos estarán siendo velados en funerales Reforma en la zona 1 de Quetzaltenango. El martes 20 de diciembre a las 15 horas, se llevará a cabo una misa de cuerpo presente en la iglesia San Bartolomé para luego ser inhumado en el cementerio general de Xela. Guatemala, diciembre de 2022. Policía Nacional Civil refuerza patrullajes ante una violenta ola de robos a casas en varias zonas del país. A la banda responsable se les atribuye un asesinato. Ya regresamos. Bueno, y tenemos más noticias a esta hora. Un incendio de grandes proporciones se registró este lunes en el asentamiento Santa María La Paz, en la zona 21 de la capital, sector B. Según reportes de los bomberos municipales y voluntarios, los cuerpos de socorro informaron que alrededor de las 16.30, las 4.30, fueron alertados sobre el fuego que se propagaba en las viviendas de lámina y madera que se encontraban en el lugar. Bomberos municipales de Guatemala indicaron que a las 18 horas el siniestro ya había sido controlado, por lo que ahora se espera que los delegados de la CONRED realicen los estudios pertinentes para contabilizar los daños en el lugar. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio. En datos preliminares podríamos hablar de 40 casas que resultaron afectadas, ya que estos eran datos que manejaba el COCOE en el lugar, ya que se hicieron presentes a estas horas de la noche. De ello, pues tras cuatro horas aproximadas de labores, se logró contener el fuego, el avance, ya que amenazaba con todas las viviendas que se encontraban en este asentamiento. Afortunadamente, como indicaba, se logró controlar esto y así evitar mayor daño a las residencias. De ello, pues el personal en estos momentos ya se ha retirado del lugar, se ha liquidado en su totalidad el fuego, y ya no queda ningún riesgo de reinición del mismo. Vamos a otro tema, porque los contagios de COVID-19 van en aumento en Quiché. De cero contagios que se registraban hace tres semanas, ahora se reportan 36 diarios en los tres municipios más grandes del departamento. Las autoridades del Área de Salud Central de Quiché informaron que desde hace tres semanas el número de contagios de COVID-19 aumentó en el departamento. Se había logrado llegar a cero contagios, pero ahora se reportan 36 casos diarios. Los municipios más afectados son Santa Cruz del Quiché, Joyabaj y Chichicastenango. Este último en su feria titular. Por ejemplo, en el mes de octubre, teníamos alrededor de cinco casos en toda la área de salud. Cinco casos al día, dos casos, un caso. A veces pasamos días con ningún caso, pero ya actualmente pues vuelve a incrementarse para comentarles que el día de ayer se reportaron 36 casos nuevos. Mientras la directora del Área de Salud Central ha señalado que no hay existencia de vacunas contra el COVID-19 en Quiché. Muchas personas, incluidos niños, se quedaron con el esquema incompleto de este medicamento para evitar complicaciones con esa enfermedad. Pero en este momento, si tenemos desabastecimiento de vacuna COVID, en este caso, vacuna Pfizer, vacuna moderna desde hace varios meses, también ya no tenemos en toda la red de servicios del ministerio. En lo que va del año, se han registrado 9,185 casos positivos en Quiché y los mismos siguen en aumento. Para Noticiero Guatevisión, reportó Héctor Cordero. Y desde el 28 de noviembre, el país se había quedado sin vacunas contra el COVID-19 en los puestos de vacunación. Luego de ello, este lunes, el Ministerio de Salud informó sobre el ingreso de 302,400 dosis de Pfizer, las cuales fueron adquiridas a través del mecanismo COVAX. Estas vacunas serán distribuidas en las 29 áreas de salud para posteriormente enviarlas a las diferentes comunidades del país. Y aquí en Guatemala a la fecha se ha administrado ya más de 19 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Solamente 8 millones de personas han adquirido una dosis y de estos, al menos 5 millones están pendientes de la segunda. Además, ahora los niños de 6 a 12 años no tendrían vacunas para su inmunización. La población que en el 2023 debería regresar a clases presenciales. Vamos a cambiar de tema porque la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público investigan robos en casas y un caso que ocurrió recientemente sugiere que una estructura que se desarticuló en 2016 volvió a operar. La muerte violenta de Luis Rodrigo Mendizama Alpibaral de 46 años en el interior del apartamento 4 del residencial Alpibaral ubicado en la 18 calle 26 avenida Zona 10 de la ciudad de Guatemala el pasado martes 13 de diciembre ha abierto la caja de Pandora sobre una banda de delincuentes que habría operado a partir de 2014 y desarticulada en 2016. Las líneas de investigación están avanzadas y en poder del Ministerio Público y la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil han detectado similitudes en la forma de operar que los ha llevado a pensar que esta estructura se rearticuló y está causando zozobra en zonas residenciales de la ciudad de Guatemala. Las cifras oficiales de la policía revelan que entre 2019 y 2022 han ocurrido 71 robos y hurtos en residencias. Estos son los que se han denunciado formalmente y han investigado. Las zonas más impactadas son la 1, 10, 15 y 14. En la primera durante el presente año se han reportado 13 casos, en la segunda 3 y en la tercera 1. La muerte violenta de Mendizábal es la primera que se registra dentro de las estadísticas que maneja la policía. Sin embargo, tienen conocimiento de otro caso que ocurrió en la colonia San Lázaro en zona 15 y están bajo investigación. Ninguno de los docentes adelantan opinión, pero aseguran que este crimen les ha abierto la posibilidad de resolver otros que han ocurrido en este y en anteriores años en las tres zonas de la capital. Además, les ha hecho creer que detrás de este grupo hay personas vinculadas y una estructura que fue desarticulada hace seis años. Aquella banda criminal operó entre 2014 y 2016 en esas zonas capitalinas, pero amplió sus operaciones a Villa Nueva, San Miguel Petapa, Misco, San Raimundo y Palencia. Con información de Raúl Barreno, reportó Edwin Pitano. El Tribunal Supremo Electoral adjudicó por 81 millones de quetzales dos eventos para la compra de servidores y equipo de computación para las elecciones. Esta y otras informaciones luego de la pausa. Que bueno, continúa con nosotros, hay más noticias. El Tribunal Supremo Electoral adjudicó por 81 millones de quetzales dos eventos para la compra de servidores y equipo de computación para las elecciones. Estas compras se formaban parte del paquete del concurso con los que el TSE pretendía adquirir tecnología para las elecciones, pero luego desistió. Los eventos fueron adjudicados por más de 81 millones de quetzales el pasado 7 de diciembre, pero publicados recientemente en la página del TSE. Se trata de dos de los únicos tres eventos que quedaron vigentes luego de que el TSE diera marcha atrás con igual número de concursos con los que pretendía comprar tecnología, pero que fueron criticados por organizaciones sociales. El primer evento es para la compra de equipo de computación para la digitalización, digitación e impresión de documentos. Ocho empresas ofertaron, pero no todas cumplieron con los requisitos y varias solo ofertaron por algunos de los cuatro lotes del evento. Esto generó que el TSE adjudicara los lotes de este concurso a dos empresas. La compra de 8,500 computadoras se hizo a la empresa E-Corp S.A. por 73 millones de quetzales, mientras que los otros tres lotes para la compra de 1,300 monitores, 1,500 impresoras y 45 escáneres se adjudicaron a la empresa Servicom de Guatemala por 7 millones de quetzales. En tanto, un segundo evento para la compra de servidores del Centro de Datos para el proceso electoral que se otorgó a la empresa Oficina de Mantenimiento, Productos y Servicios S.A. fue por 571 mil quetzales. El TSE solo tiene pendiente de publicar la resolución de un evento sobre el equipamiento del Centro de Prensa para el día de las elecciones. El tribunal anunció la semana pasada que decisió en definitiva de la compra de un equipo biométrico para las elecciones 2023 y el tema se retomará hasta después de las votaciones. Informo para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Tenemos más información. El juez séptimo penal, Freddy Orellana, este lunes, confirmó en una audiencia que la exgerente financiera del periódico recobró su libertad. Luego de pagar la multa de 150 mil quetzales y cancelar la pena conmuntable de tres años se deprisiona a razón de cinco quetzales diarios, un oso de cinco mil quetzales, por lavado de dinero u otros activos. Silva, el 8 de diciembre pasado, aceptó los cargos que le acusó la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público por el lavado de 300 mil quetzales en los que José Rubén Zamora tendría implicación. Y este lunes por la mañana, Samari Gómez, exfiscal de FECI, trató de evitar ir a juicio por el delito de revelación de información confidencial, pero no pudo. Al comienzo de la audiencia, sus abogados propusieron reformar el delito por incumplimiento de deberes, el cual tiene pena más baja. Pero el juez séptimo penal, Freddy Orellana, no aceptó la solicitud. La Fiscalía Especial contra la Impunidad se opuso y al final logró que el juez aceptara el delito de revelación de información confidencial, con el que se empezó una discusión si iba o no a juicio. Orellana concluyó en que había medios de investigación que sugerían que Gómez filtró información al exjefe de la CICIC, Juan Francisco Sandoval. Según la FECI, Gómez se trasladó información de los casos en que estaba implicado Ronald García Navarijo, quien luego era chantajeado. Al volver del corte, damos lectura a los mensajes y denuncias de nuestros televidentes que nos llegan a través del WhatsApp de Water Report. Ya regresamos. Es hora de que la magia comience, con adornos, regalos, buenos momentos y una vida tranquila asegurada con los expertos. CFS Corredores de Seguros Presenta Qué bueno que nos envía a todos esos mensajes a través del WhatsApp de Water Report. Nosotros los presentamos con mucho gusto. Carlos Fernández nos envió imágenes que muestran a unos motoristas que lograron detener a un supuesto motoladrón en la calzada San Juan. El hecho habría ocurrido a eso de las 10 de la noche de ayer domingo. Las imágenes evidencian que los motoristas entregaron al supuesto delincuente a agentes de la Policía Nacional Civil de la Autopatrulla identificada como UA 14118. El mensaje da cuenta de que en los últimos días se han incrementado los asaltos a motoristas tanto en la calzada San Juan como en la calzada Rúspel. Así fue el reporte. Yamilcar Méndez se nos compartió información del fuerte tráfico que se registra en el kilómetro 138 CA9 Norte de la ruta Río Hondo en Zacapa. Vamos a ver. Reportan varias colas en la altura del kilómetro 138 ruta Río Hondo Zacapa CA9 Norte. Mire, Inora Morales se reportó desde la zona 4 de Misco y nos envió un video para compartir un mensaje de fin de año en este 2022 y sus buenos deseos para el próximo 2023. Envío un saludo muy cariñoso en esta Navidad a todo el equipo de Noticias de Guatevisión, a mi familia, amigos y a todos los guatemaltecos de buen corazón. que deseo para el año 2023 que Dios nos bendiga con salud, trabajo, paz, seguridad, armonía y unas elecciones lo más honestas y correctas para nuestra Guatemala donde participen candidatos que sean buenos cristianos y excelentes ciudadanos. Feliz Navidad. Llega la época donde la familia se reúne y lo más importante es el amor y la seguridad. CFS Corredores de Seguros presentó Analistas privados o dudan de las proyecciones de la Banca Central sobre el cierre económico de Guatemala para el 2022. Volvemos con nuestro segmento Hablemos de Dinero. Continuamos con más información y para eso vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Ozaeta. Alberto, eso quiere decir de que es momento de que hablemos de dinero. Gracias, buenas noches, qué gusto saludarles. Hoy les cuento que durante una reciente entrevista con Prensa Libre el presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria Álvaro González Ricci expuso que la tasa de crecimiento de la economía para este año será de 4% y de 3.5% en el 2023 en tanto que la inflación estaría cerrando en 9.5% en el 2022 y en 5% el próximo año. Sin embargo, el panel de analistas privados que la Banca Central consulta cada mes indicó en su último reporte que el Producto Interno Bruto Real registrará un crecimiento de 3.6% tanto para el 2022 como para el 2023 y los principales factores que podrían incidir en el ritmo de la actividad económica en este año son la evolución del precio de los energéticos, el nivel general de precios, el desempeño de la política fiscal, el curso del tipo de cambio nominal, el nivel de las tasas de interés, la política de inversiones públicas y privadas y el fortalecimiento del mercado interno. Y en otros temas, el 2022 fue un año de recuperación para el sector de turismo en el país. Las proyecciones que tenía el INGUAC fueron superadas llegando a tener un crecimiento de 70%. ¿Qué se espera para el 2023? Acá le cuento. Este año fue importante para el sector turístico del país. Fue un tiempo de recuperación para todos los de la cadena, incluyendo aerolíneas, hoteles, turoperadores, guías turísticos, entre otros. La directora del Instituto guatemalteco de turismo Anayansi Rodríguez dio las cifras con las que finaliza el año este sector. Hemos superado las proyecciones que nosotros teníamos como institución. Esperamos poder, hasta la fecha de hoy, durante los primeros 11 meses del año, hemos logrado tener un ingreso de 1.603.110 visitantes no residentes. Esto conlleva una derrame económica de 735.1 millones de dólares aproximadamente. Esto se traduce en un 70% de recuperación en relación al 2019, un año antes de que empezara la pandemia cuando el sector fue uno de los más afectados. Rodríguez comentó que a diciembre esperan llegar a 1.700.000 visitas. Los lugares más visitados han sido Antigua, Atitlán, Retaluleu, Quetzaltenango, Huehuetenango, entre otros. Pero, ¿qué esperan para el 2023? El próximo año esperamos poder cerrar el año 2023 con aproximadamente 2.000.000 visitantes en nuestro país. La cena de los del trabajo, la cena de los amigos, la cena de los otros amigos, la cena de la familia. Estamos en la temporada de mayor socialización y de mayor ingesta de comida, así que hoy le daré algunos consejos para su bienestar durante Navidad. Es importante que analice si puede ir a todos los eventos que tiene. Recuerde que todo eso se traduce en gasto. Le recomiendo que haga un presupuesto para que no gaste más de lo que tiene. Cuide su salud física comiendo una dieta balanceada, manteniéndose hidratado y haciendo suficiente ejercicio y durmiendo. También le recomiendo que se tome el tiempo para relajarse y descansar. Esto puede ser tan simple como tomar un baño tibio o leer un libro. Conéctese con otros pasando tiempo con amigos y familiares y haciendo actividades que disfruten juntos. Es mejor la experiencia que el regalo físico. Eso quedará en la memoria más que un obsequio. Espero que tome esto en cuenta para tener una Navidad más tranquila. Nos vemos mañana con más en Hablemos de Dinero. Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó este lunes el levantamiento inminente del título 42, una norma que permite expulsar a los migrantes en la frontera con México. Regresamos. Llegó Toyota Tón Todo diciembre en nuestras salas de venta. Te esperamos. PBX diecisiete cero cinco Cofiño Style. Tenemos noticias importantes. La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó este lunes el levantamiento inminente de una norma sanitaria invocada para expulsar a los migrantes en la frontera con México. El presidente de la Corte John Roberts firmó una orden que suspende el levantamiento previsto para este miércoles por lo que se mantiene en el llamado título 42 que permitió a las autoridades utilizar los protocolos anti-COVID-19 para impedir la entrada de millones de migrantes. Y un panel que investigó el asalto al Capitolio en Estados Unidos el año pasado recomendó este lunes acusar a Donald Trump por varios delitos entre ellos insurrección lo que expone al expresidente a ser encarcelado. El comité propuso también imputarle los delitos de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para defraudar a Estados Unidos tras una investigación de 18 meses sobre el asalto al Congreso el 6 de enero de 2021. El comité formado por siete demócratas y dos republicanos votó por unanimidad proponer esos cargos criminales al Departamento de Justicia luego de que la vicepresidenta de ese organismo Liz Cheney acusara a Trump de clara negligencia al no intentar detener inmediatamente los disturbios y dijera que no es apto para ningún cargo. El voto de la comisión ampliamente simbólico no es vinculante y la decisión final recaerá en el fiscal general Merrick Garland. ¿Debería dimitir como jefe de Twitter? Esa fue la pregunta que hizo Elon Musk a los usuarios de la red social en una encuesta en la que participaron 17 millones y medio de cuentas y cuyo resultado prometió acatar más de 10 millones de usuarios un 57.5% se mostraron a favor de su salida. Musk que también es el jefe del fabricante de automóviles Tesla y de la empresa de SpaceX no reaccionó de inmediato a los resultados definitivos. En intercambios con usuarios después de publicar su última encuesta Musk afirmó que no tenía un sucesor en mente y renovó sus advertencias de que la plataforma podría estar en camino a la bancarrota. Llegó Toyota Tom todo diciembre en nuestras salas de venta te esperamos PBX 17.05 Covino Style Luego del triunfo de Cobán Imperial en el torneo Apertura 2022 aficionados de los Príncipes Azules salen a las calles y llevan a cabo una caravana de 17 Cobán Imperial ganó el campeonato Apertura 2022 y la afición de los Príncipes Azules salió a las calles desde el rancho hicieron una caravana que duró 17 horas vamos a verlo En pausa estuvo Alta Verapaz porque los Príncipes Azules ganaron después de 18 años el campeonato Apertura y que reunió al menos 5 mil aficionados Realmente tal vez no muchos se dan cuenta de lo difícil que ha sido llegar hasta acá por momentos no lo creo me cuesta poner los pies en la tierra y darme cuenta que logramos esta segunda estrella que el pueblo merece tanto que lo está llenando de tanta alegría y satisfacción de verdad que ha sido un camino muy duro La verdad que llegamos a buenas instancias en los torneos anteriores hemos sido protagonistas ahora no digamos y gracias a Dios pues llegamos a ser campeones Mientras que Jan Terazón Pereira Capitán de los Azules no pudo evitar la emoción del triunfo Cada torneo es una experiencia distinta pero era un motivo siempre es el mismo que es siempre llegar a la final y levantar la copa pero esta se armó un grupo muy lindo muy humilde un grupo muy sano la verdad y y teníamos el objetivo claro desde el principio entonces creo que eso nos llevó al éxito a mi familia a mi familia que son las que siempre están cuando cuando las cosas no salen y bueno y a la gente también que durante todo el torneo nos apoyó los verdaderos cobraneros La fiesta por la victoria continúa en el parque central de Cobán para Guatevisión Elio Nuila Cobertura Catar solo por Guatevisión y Prensa Libre con el apoyo de Ban Rural Magnum y Yokohama Bueno y millones de argentinos se preparan para recibir a los campeones del mundo algunos de ellos han colocado hasta carpas para pasar la noche a la espera de su selección El astro Lionel Messi y sus compañeros de la selección serán recibidos como héroes en martes en Buenos Aires donde millones de personas emocionadas aguardan su llegada para celebrar juntos la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022 la tercera que suma la albiceleste en su historia Una vez que ya vienen consagrados los tenemos que recibir y decirles gracias muchachos dijo José Luis Quiroga de 56 años en la zona del Obelisco lugar en el que se celebró la victoria y que fue escogido por los jugadores para festejar su regreso a Argentina Los jugadores anunciaron que el festejo se hará el martes en el centro de Buenos Aires El plantel del campeón del mundo partirá el martes al mediodía hacia el Obelisco para festejar el título mundial con los hinchas Si, somos campeones del mundo escribió la selección en su cuenta oficial de Twitter En el predio de la Asociación de Fútbol Argentino a unos 10 kilómetros del aeropuerto internacional fue montado un operativo especial de seguridad a la espera de que hasta allí se acerquen gran cantidad de aficionados a dar la bienvenida a la selección A más de 10 horas del arribo de la selección al suelo argentino ya muchos fanáticos se aposaron con reposeras sombrías o carpas en el trayecto que une el aeropuerto con el predio de la AFA para estar seguros de saludar el paso de los flamantes campeones Reportó para Noticiero Guatevisión Fernando Cabrera Cobertura Catar solo por Guatevisión y Prensa Libre con el apoyo de Banrural Magnum y Yokohama Volvemos del corte con nuestro segmento de cultura para presentarles un innovador proyecto artístico que mezcla la música con el café los detalles en minutos y dos pasiones inspiraron a dos jóvenes a trabajar en un proyecto sensorial que integra notas musicales y de café una bebida que tanto nos gusta en Guatemala conozcamos en qué consiste en la siguiente nota cultural músico compositor productor trombonista y docente universitario José Villagrán ha estudiado música desde los ocho años y a los doce encontró el trombón instrumento que interpretaría en proyectos como el grupo Malembe Antigua Jazz Club Nebula Soul La Viola Roda y como solista bajo el nombre de Trombose José Villagrán es además amante del café y bajo estas dos pasiones trabajó en un proyecto que describe como una experiencia sensorial que consiste en una edición especial de café acompañada de una melodía Hace unos par de meses surgió como ahí la espinita de querer hacer algo un café pero que no solo fuera el café sino dar una experiencia como sensorial entonces ofreciendo este café con notas interesantes y poco convencionales y de la mano de una canción que yo creé inspirada en este café otra cosa que buscamos bueno que busqué yo como compositor digamos fue utilizar elementos del coffee shop para poder crear esta canción por ejemplo los sonidos de cuando caen los granos de café cuando se está moliendo la lanceta de vapor una taza la ducha de la máquina de espresso y todo esto fue la inspiración del tema en sí Este proyecto se llevó a cabo en conjunto con el barista Christopher del Cid que explica que este café es exótico por sus notas En este caso nosotros encontramos dos cafés especiales que es un anaeróbico natural que se le conoce al café que es un borbón pero el anaeróbico quiere decir el proceso que se le dio al café como tal en la finca y encontramos la otra variedad que es pache rojo que es un café lavado siempre de la misma finca que le da otros atributos al café ya mezclando estos dos cafés encontramos una experiencia muy distinta en lo que es el café que fue donde salió la mezcla de trombosei trombosei tercer espacio que son notas a mandarina miel y un poco de guayaba la melodía de trombosei recibe el nombre de tercer espacio y está disponible en plataformas digitales para degustar de las exóticas notas de café la edición especial está a la venta en tercer espacio coffee shop en casa la majo ubicada en el centro histórico de la ciudad de Guatemala con imágenes de María José Bonilla para Noticiero Guatevisión Fátima Herrera Bueno María Luisa así llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este lunes muchísimas gracias por acompañarnos mañana hay más noticias seguro que sí porque estamos empezando semana noticias todos los días porque es importante saber qué acontece a nivel nacional e internacional sobre todo en esta época por supuesto que sí nos vamos a despedir en pantalla vemos un videoclip desde el dúo puertorriqueño Wisin y Yandel porque hoy Wisin cumple cuarenta y cuatro años su nombre real es Juan Luis Morena Luna es originario de la ciudad de Calle y donde trabajaba como peluquero fue en mil novecientos noventa y ocho cuando debutó como artista con el disco Fear Three junto a Yandel un año más tarde lanzaron un álbum recopilatorio cuyo éxito fue tal que decidieron producir su primer álbum titulado Los Reyes del Nuevo Milenio actualmente con más de veinte años de trayectoria en la escena musical del género urbano Wisin cuenta con millones de copias vendidas tanto en dúo como solista así nos despedimos con buena música